En los 90, ahora con mucho más kilos y sin cabello. Ex-entrenador del Dinamo de Moscú, entre otros. Comencé a algunos técnicos extranjeros. Bueno, con Gidding no les fue mal a los rusos. Vamos a ver aquí ahora a Alemania, la campeona del mundo. Qué gran trabajo. Va entonces al grupo B. En ningún torneo en el que ha estado Leo, ha estado por debajo de semifinales. Es correcto. Ni Eurocopa ni mundiales. Va como B4. Ahí está Portugal. Bueno, ya están los dos europeos de este grupo. Y Chile, los alemanes. Los tres europeos. Bolita que quedaba en el bombo. Uno. Pues no será el primer rival de Alemania. Juan Antonio Pizzi, el técnico argentino de la selección chilena. No se puede jugar en ese continente. Sí. Por un tema climático, ¿no? México. Va entonces al grupo de Rusia. Contra Portugal. ¿A cuánto? Ahí está el profesor. Selecciona que quizás se avisa, ¿no? Australia. Bueno, enfrentó ya Chile en el mundial, ¿eh? Sí. Y atención, que a un lado comenzó jugando ante Chile. Y perdió 3-1. Va con B3. No, abre entonces con Alemania. Abre con Alemania. Así como en los comienzos del año. Desde el 14 de enero al 5 de febrero. Bueno, Nueva Zelanda. Ahí está Nueva Zelanda. Mira, el rival más flojo para el anfitrión en el primer partido, ¿no? Sí. Rusia-Nueva Zelanda. Y, por supuesto, el campeón africano va al grupo de Australia, Chile y Alemania. Aquí confirmamos, por supuesto, que Nueva Zelanda será el primer rival de Rusia. Antes lo veníamos diciendo, se disputará en Gabón del 14 de enero al 5 de febrero, con 16 equipos, participantes. Y ahí es siempre abierta, ¿verdad? Sí. Y, bueno, ahí hay varios nombres importantes, ¿no? Una época en que era Coto Cerrado de Egipto. Sí. ¿La copa? Ahí está, bueno, Gabón como anfitrión, cabeza de serie, digo, Argelia. Bueno, ahí están los grupos. En el grupo B, tenemos el campeón africano.